WALFSTEIN De repente Mis conocimientos de Del WALFSTEIN De New Order Me vinieron a la mente rápidamente Un espasmo ahí rápido Y me acordé de la existencia De estos perros De estos perros camperillos Que están ahí Vamos a comer comida de perros Como Oroplay Ah no Como el otro No me acuerdo como se llama Pierda No se por donde vienen Vale ya lo veo Por los dos lados no eh Hijo de puta Hola Me cago en su puta madre Estoy en una situación Un poco complicada ¿Verdad? Pase amor Amigos Pase amor Se olvidan de mi No os preocupéis Creo ¿No? Si Oh shit Venga que lo den por culo No estaba aquí Mierda Pensaba que estaba aquí La Palanca Mierda Mierda Que no Que no No puedo hacer otra cosa Y todo es porque me hicieron allí el lío Tío Allí antes Joder Oh 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 No Aquel no me ha visto eh No 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 Tú y yo Tú y yo sabemos que aquel de allí No me ha visto Pero aquí hay un tío al lado mío Oh 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 Ay ay Va 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 Pero tío ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Paga 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 Ay Oh Hostia puta que estaba detrás mía Que estaba detrás mía Chaval Que me va a disparar Si me dispara este vato eh Estaba Me va a disparar Que Tu puta madre No 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 Izquierda Izquierda Mierda Está La columna Esta Columna No El Trozo de mierda Este Es que Es que los quiero matar a todos Como pokemon Pero al revés Eh No vale eh No vale Porque tu y yo sabemos Que ahí Ahí hay vida Ah Blindaje Arrrr Te reventaría Pero Sería Inútil Vale Simplemente hay que largar Nos de aquí Ya está Dios mío Joder Y todo esto Fue por una Cagadilla Nada más Empezar el vídeo Una putada Eh ¿Qué es eso? Ha desbloqueado un modelo Súper Soldo Eh Mal bichas Suenen A ver Esto que ¿Cerveza alemana? Eh Bien Hay bastantes Cosillas Por ahí Por aquí Podemos escalar ¿No? Eso es Madre mía Que increíble Eh Vale Para arriba Fusiona Ya se Funcionará Ya en algún Momento No te preocupes Me gusta más Fusionado Oye Porque hay Tanta cucaralla Por aquí Ya Pero es que Son muchísimas Ah Vale Bien Oro No sé Cómo Coño Ha llegado Un jodido Lingote De oro Ahí Pero Bien Solo tengo Que terminar Esta guerra Para vivir De puta madre Y no perder El lingote Que eso también Es muy importante En una guerra Una guerra No perder Un objeto Es algo Complicado ¿Qué? Pusa esto Para reventar Cajas Ah Ok Ok Verdad Yo no Yo no estoy Ahora mismo Para reventar Cajas Estoy ahora mismo Para Para sobrevivir A ver Hijos de puta Hijos de puta Se lo merecía Y este Y este Y este A ver La cuerda Tío Donde Eh Hijo de puta Hijo de puta El tema Que pena Que pena No Parece Comestible Esto no Claro Esto no Me refiero A lo otro Vale Tenemos un buen Blindaje Ahora mismo Aquí evidentemente También te ponían Esto Para apagarlos Pero como a mi Me daban Un arma Super chachi Pues Tenía que matarlos Por aquí Tiene que haber Algo More interesante ¿No? ¿Seguro? ¿Seguro? Pues seguro No va a haber nada Puerta abierta Fusionamos Palo Abrimos puerta The fuck is this ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene eso rojo Y está mirándome? Y antes Vi un perro por ahí Ah, vale No Son las ruedas No pasa nada Y hay oro ¡Oro! 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 ¡Sí! Puta avaricia Espera Si le doy Le puedo Puedo ir detrás de él Y esas cosas Vamos, vamos Venga Ah, vale, vale Ok No me voy a mover mucho Por si acaso Que a lo mejor El tío se asuste No, no creo, ¿no? O sea ¿Por qué tiene que sospechar de esto? Va Se da la vuelta Pero el perro ¿Dónde está? No está No, no No estará metido por aquí, ¿no? Por esta zona De la derecha Esto Cerveza Ahora sí que sí, ¿eh? El perro está aquí, tío, ¿eh? El perro está durmiendo ¿Ves? Que lo estaba escuchando ¡Ah, no! Perro bueno Es que me encanta la comida de perro Y la sofilia Qué asco No es que me coma ya la comida del perro Es que lo violo encima Madre mía Ah, el máximo 100 Vale Tenemos puerta Y el tío está viniendo Así que Tranquilidad ¿Vale? Tranquilidad Y por aquí no hay más nada No Pues nada Abrimos la puerta Cuando El tío se vaya Porque si no Nos mata, evidentemente Eso Tú darte la vuelta Campeón Y nosotros Nos encargamos De abrir la puerta ¡Lol! Vamos ¡Holy shit! Esto es una trampa, ¿no? Me voy a acercar Y lo van a activar ¿O no? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está haciendo esos ruidos? Yo me llevo el arma A ver Nos ponen una caja Aquí para cubrirnos También, ¿no? Sí Es para cubrirnos Porque no se rompe De un De un golpe ¿Nos vienen por aquí O por allí? Porque, claro Eso hay que tenerlo en cuenta También A lo mejor No necesitamos el arma Podemos apañárnosla Medianamente Sin ella La veremos No te des la vuelta todavía No te des la vuelta todavía ¡Joder! Muy lento, Cresto Es que iba muy lento, tío Iba muy lento Casi me pillan Por culpa del arma Venga Venga ya, tío Está Es que no limpian, tío No limpian Son unos cochines de mierda Vale, mira El tío llega hasta aquí Se da la vuelta Venga Este También Me meto por aquí ¡Olé! ¡Olé! Blindaje al máximo No puedo El tío se da No, todavía no se ha ¡Da la vuelta! Venga, hay que tener cuidado Con el tío No, el tío al fondo no No tiene una vista tan Bestial Como para que nos vea Ok, yo me doy prisa Por si acaso Y ya está ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ya es que sospecho de todo Ya Sospecho de todo Ay, 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 ay A ver Tenemos eso por ahí Ok ¿Qué es eso? Bueno, sé que es un perro Esto no se rompe, ¿no? ¡Ay, Dios mío! ¿A qué coño están torturando? Vale Parece que dejaron a los perros sueltos Y yo tengo que saltar Y pegarme unos tíos aquí, ¿o qué? Vale Bien Escondido Anda, mira Ahí hay un cartel de perros Se va a dar la vuelta y me pilla Se va a dar la vuelta y me pilla ¡Ay, ay, ay! Me ve aquí Aquí me ve ¡Buah, chaval! A ver A ver Usted Una pena Quiero bajar por las escaleras Que para eso están Parece que por aquí podemos ir un poco más Relajados Pero tampoco me voy a confiar No sea que vaya a haber un perro En las alcantarillas estas raras ¡Que nunca se sabe! ¡Nunca se sabe! El amor lo puede encontrar en cualquier sitio ¡Ole! ¡Ole, ole, ole la lingotada! ¿Qué os dije yo? Si el amor está Ahí en la esquina Oye, voy a abandonar a mi compañero Porque estoy viendo que me estoy yendo a tomar por culo Y mi compañero usa tubos Para destruir muros inestables Usa tubos Ah, bueno, que usen esto Mira, hermana Este tubo Es una pasada, tío O sea, todo lo que he conseguido con esto Es increíble Vale Vamos a mirar el mapa Vale, lo tenemos delante Ah, mira A escalar también, ¿ves? Dios, que esto Vale Si es que ¿Por qué ponen a los perros así, tío? Es que no es normal Un perro no se puede morir así, tío Vale Vale, los tíos están abajo, creo Si, los tíos están abajo Creo que vi un lingote de oro en esta celda que está por aquí Si, nenas Si, joder Cuando termine esta guerra Os invito a una ronda, amigos Que sean dos Joder, que sean dos La casa por la puta ventana Vamos a ver Que hay por aquí Hay una G Eso a lo mejor es bueno O es un seis Hostia puta Venga, arrodillate ante mí, putón Si Si es como me gusta Estas cajas se rompen Bien Bien Que claro Es vida Y lo máximo que podemos tener es Cien Y si tengo más de cien Pues se acabará Gastando poco a poco Joder, madre mía Por favor Vaya mierda de higiene Hay gente gritando Hay gente gritando Pero gritando, gritando No, no, no Yo no me quiero tirar por aquí, tío Que eso va a ser una hostión De los Dios Pero por qué no limpian nada Es que no limpian nada Esto Voy a ir con cuidado Porque a lo mejor Hay que matarlo Que esto es muy 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 psicópata Muy todo Muy No, no, no No, no No, no 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 Obviamente ese secreto ¿Qué sabe Helga? Oh, mein Junge Lo siento, viejo. Me confunde con otra persona. Puto crack. A ver, espera, avanza pulsando... Vale, vamos bien. Joder. Madre, 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 madre mía. Madre mía. Joder, otra hostia, venga. Y por aquí vamos a ir terminando. Si quieres más, Wolf Stay, no olvides darle like al vídeo, suscribirse en el caso de que no lo estés. No te estoy obligando, ojo. Y nada, campeones. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!